Mi amor es pasajero, verás Que todo te lo voy a entregar Y nada yo te voy a ocultar Porque te quiero en verdad, lo juro Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sienta a soñar Con esa forma de amar, cariño Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre No como esos que dan y enseguida se van Y que no hacen llorar, llorar A nosotros no sobran motivo Es por eso que estamos cautivos En esta prisión donde hay solo amor, cariño Dime Dios mío, ¿por qué reniego? Porque conforme No puedo estar Si me molesta mirar pa' arriba Porque me diste un bajo lugar Por ser de abajo Me despreciaron Y pisotearon mi dignidad Más vale un año De vacas gordas Que sienten perro en cualquier lugar El amor y el dinero No se logra nunca sin riesgo Sin jugar yo he perdido Y yo quiero arañar el cielo Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres ver regresar Hoy te alejas ya de mí Porque estoy comprometido La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo Mi amor le brinda un suspiro Sabiendo quién era yo Sabiendo quién era yo De mí tú te enamoraste Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo Sabiendo quién era yo Aceptaste ser mi amante